¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tú sabes la transformación de Kyokun, una transformación que es peligrosísima. Por eso tiene su pulsera, que esa pulsera es como un amuleto que lo protege. Y nada, aquí le... Vale, me saqué de aquí. ¿Recordáis que me saqué de esta una cacheta del sensei? No. Aquí, el sensei le está tapando los ojos y le saca la pulsera a Kyokun. Se transforma en esa monstruosidad. Perdón por decirlo Kyokun, pero eso sí. Y claro, Toru cuando sale, se queda flipando diciendo... ¿Qué? ¿Está diciendo qué? No, fuera coña. Se quedó flipandísimo. Nunca he hecho el Twitter de verdad de ella. Pero me saca la vacante aquí en serio. 17 de septiembre. Hace dos días. Aquí también. Claro que sí. Bueno, en fin. Ahora mostramos. Ok, se queda flipando. Se raya, sale corriendo Kyokun. Y claro, ella ahora sigue y de repente se cae y empieza a vomitar literalmente. Vomita todo diciendo qué viso. O sea, claro, le da asco. Le ha dado asco, pero quiere que regrese Kyokun. Le da asco aquí y luego... Se pelea. Él dice, alejate de mí. Haga un golpe y todo. Se acerca... Se acerca... Toru se acerca y le da una hostia. Le hace daño entre el brazo. Le hace sangrar todo el brazo y... Y al final dice, no quiero perder tampoco. Por eso él siempre huía de su hogar. Porque cuando cogía a Kyokun en el hogar tenía miedo de que algo pasara. Y subió en su vela de la forma y... Coño, perdiste el hogar. Por eso huía siempre. Mucho menos él se lo dice. Está corriendo, ¿no? Y claro. De repente ya Toru se va a ir. Se va casi ya de herida. Y va corriendo a coger a Kyokun. La abraza. Jugó a esa transformación normal. Le cuenta todo lo que pasó con su madre y todo. Que por qué no dejaba salir y todo. Y si hubiese dicho esas palabras que le dijo Toru... Él es sabio que su madre sí la apoyaba. En fin. Qué modo de cosas. Aquí pensé que se me ha dado un beso. Pero no. Hacen el amago y de repente... Hacen el amago Kyokun y de repente la abraza. La familia vuelve a la casa y todos se nos salvos. En fin. Fue muy bonito. ¿Qué es esto? Un punto. Pero no sé de dónde. No, de aquí no es. Ah, vale, coño. Que tengo la notificación. Y digo, pensé que era un punto de la pantalla. Y digo, ¿qué? O sea, en plan del protector. En fin. Fue muy triste el capítulo, ¿eh? Me emocionan mucho. Fue muy triste. Me hizo llorar para coñas. Me hizo llorar el capítulo. Fue muy emotivo. Bueno, aquí qué vamos a ver de avance. Y esto no quiero mostrar porque son envidios. Así que tengo miedo. Vale, este es el nuevo personaje que va a aparecer. No sé quién es. Se pone aquí... Me agradecería mucho, pero no lo tradujen. No sé quién es el nuevo personaje que va a aparecer en este capítulo. Que es el caballo. El zodiaco del caballo. El vídeo de este lo veré en privado. Me imagino. Bueno, aquí estamos viendo For Free Bask. Aquí que están mostrando quién va a ser la voz y todo. Esto es un recuerdo que parece... El chaval este... ¿Cómo se llama? No. La ovejita. Esta es la ovejita. Me muestra aquí... Esto es un recuerdo del pasado, parece ser. Pero de momento, tiene... Sí, lo ves, tenía. Vale, hay que hacer a voz y todo, vale, vale. Bueno, aquí estamos viendo el chaval este que pareció que se llevaba un mal con todo y por el final acaba escogiendo el cariño. Esto no sé quién es, parece su madre. Aquí estamos viendo aquí a... ¿Cómo se llama? Al príncipe. A nuestro príncipe. Y tú dices en plan de... Yuki, perdón, Yuki. Y tú dices en plan de... Yuki, acabas de ver la escena que ha pasado con Kyokun hace un momento y ahora quieres ir con ella, ¿seguro? Bueno, que estamos viendo aquí al otro. A la vaca. Y que a Toro Feria. No me dice muchas imágenes. Aquí tenemos otra. Imagino que este es ya un saludo de despedida ya, porque pone también aquí más imágenes del avance del 25. Imagino que este es un puñetazo de despedida. Parece ser que al final, como le dijo... El tío de Yuki le dijo que lo mismo se enfadaría contigo y yo no te volvería a hablar. Pues parece ser que... Como que lo ha perdonado. En verdad, entendió Kyokun lo que quería hacer su sensei con él. Por eso se lo hizo. Y parece ser que es como un despedida y se le ve feliz al sensei. No hay más. No hay más. Eso me alegra. Que lo haya perdonado Kyokun. Lo va a saber en Twitter, porque en Twitter había unas imágenes. Bueno. Vale, parece ser que han cogido la misma comida. Iban a coger la misma comida y se han leído a sus palos. Y todos están en plan de... Todos están en plan de... Acércate. Pero acércate. Están en plan de... ¿Eh? Está Kyokun y Yuki están rayadísimos. Tío, igualito. Yuki aquí en plan de... ¿Qué haces, rata? Pero aunque hace rata, ¿qué haces, gato? Las cazas de Toro me encantan, tío. Las cazas de Toro están en plan de... ¿Lo veis? Las cazas de Toro. Es que lo hace en una imácil en plan de... ¿Qué estás... ¿Qué es lo que estás haciendo? Malita rata. Estaba diciéndole a Kyokun. No me va a saber. Ah, Dios mío. Qué bueno. En fin. No hay nada más. Vale. Vamos a ver el avance y ya. Sale la transformación en gato normal de Kyokun. El verano llegará pronto. Bien. Así que nada más. Ahora sí, aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oh, cause we're one step closer